Bienvenidos al curso de gestión pública. En esta primera sesión vamos a trabajar el tema denominado el Estado. Introducción. Como todos sabemos, el Estado viene a constituir el órgano que representa a un país. Por tanto, el conocerlo ayuda al entendimiento de la estructura del Estado, en este caso el nuestro, así como su conformación jurídica, como ya sabemos, en tres poderes clásicos. El ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de los poderes del Estado tiene diversos organismos que los compone. Y sus funciones son relativamente importantes en cuanto hacen cumplir las leyes, crear, derogar o modificar leyes y administrar justicia. El Estado peruano se define desde el punto de vista jurídico como democrático, representativo y unitario. Por tanto, la organización jurídica representa a todos y el accionar de las personas está sujeto a aspectos estrictamente formales. En ese entender tenemos que definir el Estado. Hay muchas formas de cómo se puede arguir este término, pero la definición que vamos a considerar para nuestra asignatura es la siguiente. Se puede definir el Estado como la agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico, orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Aquí lo que vale la pena enfatizar es que el Estado es el único que tiene esa capacidad de ejercer coerción, es decir, de obligar al ciudadano a cumplir ciertas normas o leyes. Veamos ahora cuáles son los elementos del Estado. Todo Estado está compuesto por tres elementos clave. Primero, tiene que tener una población, que es el elemento humano del Estado. Asimismo, debe haber un territorio, es decir, un espacio físico que lo contenga. Y finalmente, debe ejercerse un poder político, que es la forma de organización colectiva para lograr sus fines. ¿Cuáles son esos fines? Los que persigue el Estado. En esta parte, vamos a hacer referencia al marco legal que existe en nuestro país. Como todos sabemos, existe una constitución política del Perú y es el que rige el conjunto de normas, donde se define el conjunto, a su vez, de deberes y derechos para todos los ciudadanos. También existe en el marco legal la ley número 27867, que da cuenta acerca de la ley orgánica de los gobiernos regionales. También tenemos la ley 27972, que da cuenta de la ley orgánica de municipalidades o de los gobiernos locales. Por otro lado, tenemos la ley 27783, que da cuenta acerca de la ley de bases de la descentralización. Estos elementos en conjunto constituyen el marco legal, el marco jurídico que nos gobierna, siendo la constitución política la norma de normas. Ahora conversaremos acerca de los poderes del Estado. La división clásica de poderes que obedece a nuestra legislación estipula tres poderes. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es el que se encarga de hacer cumplir las leyes. El poder legislativo es el que crea leyes, modifica o crea. Y también tiene otras funciones, como la de representación, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos un poder importante también, que es el poder judicial, que es el encargado de ejercer y hacer justicia. En conjunto, esos son los tres poderes del Estado peruano, que tienen importancia crucial para la construcción de un país. Ahora veamos cuál es la estructura del Estado peruano en su conjunto. Hemos dicho que tenemos tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Dentro del poder legislativo sabemos que el Congreso de la República es el órgano que lo constituye. Y está constituido a su vez por el Pleno, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Presidencia, Comisiones y Oficialía Mayor. En cuanto al poder ejecutivo, tenemos el Gobierno Nacional, la Presidencia de la República, que es la que encarna el presidente, y nos representa, ante estamentos nacionales e internacionales, el Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros. Por el lado del Poder Judicial, tenemos a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Superior de Justicia, los Juzgados Especializados, los Juzgados de Paz Letrados y los Juzgados de Paz. También constituyen como parte del Poder Judicial, la Academia de la Magistratura y el Fuero Militar Policía. A su vez, tenemos órganos constitucionales autónomos. Vamos a poner o dar referencias solamente a algunos importantes. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos a Renier, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Contraloría General de la República, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banco y Seguros, etc. Por otro lado, también tenemos los gobiernos regionales, que están compuestos por un consejo regional, lo preside el gobernador regional y el Consejo de Coordinación Regional. En cuanto a los gobiernos locales, las municipalidades provinciales, distritales, y después tenemos los consejos municipales, la alcaldía y las empresas municipales. Ahora veamos la relación que existe entre Estado y territorio. Es conocido que en nuestro país se divide los niveles de gobierno en tres. Por un lado, tenemos el nivel nacional, el regional y el local. Siendo el ámbito del territorio el que le corresponde al nivel nacional, el país. Al nivel regional le corresponden las regiones y o departamentos. Y al nivel local le corresponden las provincias, distritos y centros poblados. Eso quiere decir que cuando hablamos de los niveles de gobierno tenemos que tener presente que existen estos tres niveles para poder entender la lógica y la estructura del Estado. Muy bien, pasemos ahora de la teoría a la práctica. En esta parte de la sesión lo que quiero mostrar es acerca de cómo están conformados desde el punto de vista político, del sistema político, ciertas estructuras en los diversos países en el mundo. Por ejemplo, sabemos que existen repúblicas democráticas, repúblicas federales y monarquías parlamentarias. En el caso de la República Democrática, el caso típico es el nuestro. Por ejemplo, el Perú es un ejemplo. En cambio, en las repúblicas federales hay algunas experiencias interesantes en Latinoamérica. Sobre todo el caso de Brasil-Argentina es muy interesante. Aquí a la derecha pueden observar ustedes el caso del sistema político alemán, cómo funciona. El Bundestag, que es el Parlamento Federal. El Bundesrat, que es la segunda Cámara. Y el Canciller, que es el Jefe de Gobierno. Existe también el Tribunal Constitucional y el Presidente Federal, que se denomina Jefe de Gobierno. ¿Cuál es la estructura de la cual estamos hablando? En principio, que en el sistema político alemán, la máxima figura política que representa al Estado en todas sus dimensiones, viene a ser el Canciller. Actualmente, o está de salida ya, Angela Merkel, viene a ser la que representa, la que encarna, ¿no es cierto?, a esa función. Existe un presidente, que más bien es casi una figura decorativa en el sistema federal, porque sus acciones son más o menos representativas del Estado, pero que no toma decisiones, como sí es el caso de la Canciller, en este caso la Alemania. Tienes también un Tribunal Constitucional que da soporte, evidentemente, a toda esa estructura jurídica de ese gobierno, o el sistema político. Por tanto, el Parlamento también es federal y tiene 603 parlamentarios, que aglutina a la cantidad de federaciones que existen en Alemania. Entonces, lo importante de este sistema es observar que es mucho más abierto, mucho más, digamos, descentralizado. Tiene esas ventajas en relación, por ejemplo, al sistema democrático que nosotros tenemos. Es un Estado muy centralista. Allá no vas a encontrar esa situación. Existe un centralismo que es relativamente bien manejado. No es tan concentrado, como observamos, en las repúblicas democráticas en general, se observa ese tipo de problemas. Y también existen, evidentemente, las monarquías parlamentarias. Hay como casuística, tienes a España, tienes a Inglaterra, etc. Y, evidentemente, estas diversas formas de conformación de los Estados generan también ciertas condiciones y particularidades en cada país. Entonces, esto es lo que tenemos que entender bien. Pasando de la teoría a la práctica, la conformación de los países tienen estructuras distintas. Algunos coinciden con la nuestra, pero desde mi punto de vista no es la recomendable. Es bueno pensar en un país mucho más descentralizado. Creo que por eso los Estados federales tienen mejores resultados, por ejemplo. En cuanto a las conclusiones de esta primera sesión, vamos a hacer referencia a tres puntos específicos. El Estado conjuga a tres elementos, población, territorio y poder político. Nuestro país se define como un Estado democrático, representativo, independiente y unitario. Y el país tiene una estructura clásica, poderes tales como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.